Squad Buster nos muestra dos de los nuevos mundos y todos los personajes que van a traer Nos enseñan todas sus habilidades y todas las recompensas que vamos a poder obtener Y empezamos con el mundo desértico y es que nos trae una cantidad super grande de personajes de Brawl Stars Así que vamos a ver lo que hacen cada uno de ellos empezando por Shelly Shelly en forma bebé va a pegar su clásico escopetazo pegando 5 balas en la zona en la que esté Cuando esté en su forma clásica se curará después de haber lanzado su super Y en su forma avanzada, su forma super disparará dos veces la ulti Nita invocará en forma bebé al oso que además será un osito bebé En su forma clásica va a poder volver a invocar osos, es decir más de un oso Y en su forma super el oso irá con rabia, es decir pegará más fuerte y más rápido Bea será un personaje muy curioso ya que tendremos unas columnas en forma de abeja en mitad del mapa Que nos permitirán recogerlas y así hacer que tengamos abejas que hacen daño alrededor nuestra En su forma clásica vamos a tener una abeja extra y en su forma super las abejas van a poder atacar y dar vueltas más lejos Es decir en un área todavía mayor Bo, uno de mis favoritos, en forma bebé lo que hace es hacer 100% extra de daño a los monstruos del mapa En su forma clásica pasamos de un 100% a un 125% de daño Y en su forma super ocasionalmente de vez en cuando va lanzando minas al mapa La guerrera curandera irá curando también en área aproximadamente unos 400 puntos de vida Además en su forma clásica cada vez que abramos un cofre nos va a curar Y en su forma super la cantidad que cura pasará de 400 a 600 Max en su forma bebé nos dará un boost de velocidad En su forma clásica ese boost durará un poquito más de tiempo Y en su forma super hará que podamos utilizar ese boost de velocidad en menos tiempo Y pasamos a los personajes del mundo royal o el mundo real Y tenemos a Mavis que nos dará oro en su forma bebé cada vez que cojamos una zanahoria En su forma clásica nos dará oro extra cada vez que cojamos zanahorias Y en su forma super también cada vez que cojamos zanahorias nos va a curar Tendremos a trader o el comerciante en su forma bebé que nos dará una gema por cada 15 monedas de oro que recolectemos Además cada vez que nos dé gemas en su forma clásica también nos va a curar Y en su forma super cuando recolectemos 15 monedas de oro en lugar de 2 gemas nos va a dar 4 El mago de fuego bebé en su forma bebé afro porque es increíble nos dará un hechizo aleatorio En su forma clásica nos dará 2 hechizos aleatorios al menos una vez Y en su forma super cada vez que derrote un monstruo tendremos una posibilidad de que nos dé un hechizo Pam igual que en Brawl Star su super nos pondrá en forma bebé una estación que nos irá curando cuando estemos en su área En su forma clásica cuando esta estructura sea destruida también emitirá un área de curación En su forma super te dará un hechizo para invocar un área de curación cuando quieras Una de las más fuertes que me parece hasta el momento es el rey real, el Royal King Y es que en su forma bebé va a invocar reclutas reales tras abrir un cofre Estos reclutas reales van a combatir por nosotros Y es que en su forma clásica no nos va a dar 3 sino 4 reclutas reales En su forma super además podremos invocar con un hechizo reclutas reales de élite que serán rojos Mortis también ha sorprendido ya que en su forma bebé podrá revivir hasta 3 monstruos en nuestra squad de los que vayamos derrotando En su forma clásica los monstruos que derrotemos se volverán murciélagos que combatirán con nosotros Y en su forma super podremos resucitar hasta 4 monstruos Además de todo lo que acabamos de ver en el tema de unidades Que de verdad hay algunas que creo que van a estar muy muy fuertes Nos dicen cuáles van a ser los nuevos modos que incluye cada mundo Y es que la mayoría son ya de los que tuvimos en la beta pero me gustaría recalcarte un par de ellos Doppelganger es un modo que hará que todo nuestro squad se vuelva la misma unidad Es decir si tu llevas tu squad de 4 unidades y escoges un colt todos se volverán colt También tendremos los cofres impostor Es decir tendremos cofres en mitad del mapa que no serán reales y serán criaturas que vendrán a robarnos nuestras gemas Tendremos también el mega comienzo o el mega start como dicen ellos Y es que podremos empezar la partida con una mega unidad Además y algo que ha gustado muchísimo es que ya han mostrado como funciona el tema de jugar con amigos Y es que bueno en realidad puedes jugar cualquier partida Podemos ver una partida de 3 personas que están en una party en un grupo de 3 Le dan a comenzar y pueden jugar su partida normal cada uno empezando desde un punto diferente También vamos a ver nuevas unidades y nuevos monstruos para ir completando nuestro libro de logros Que nos irán dando esos puntos de fusión Después del bebé dragón que vimos anteriormente estamos viendo al árbol gigante y al robot tirador por ejemplo Tenemos también las formas ultra de Selly que estamos viendo ahí que Selly está increíble Tiene una pinta muy 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 guapa También podemos ver la forma de Bo que de verdad parece como si pudiera volar Me parece una auténtica locura y también podemos ver a Anita en forma ultra El oso parece una auténtica bestia La guerrera curandera tendrá una super mega espada Y hasta aquí os puedo comentar de momento Por supuesto también podemos ver un poquito las diferentes recompensas que puedes ir desbloqueando en cada mundo Lo típico, oro, puntos de fusión, algunas mejoras, objetos in game Pero sin duda y lo más interesante son estos nuevos modos, unidades y formas ultra No nos olvidemos de ello Sin duda va a haber mucho contenido y muchas estrategias Yo creía que no pero cada vez estoy más convencido Además hay dos habilidades por cada personaje que todavía no han explicado como las conseguiremos Y eso la verdad que me da un poquito que pensar Me podrías decir tu opinión y así veo también que opinas tú ¿Tienes ganas de jugarlo? ¿Tienes ganas de verlo? ¿Crees que saldrá global? Porque tengo mis dudas Así que nada, yo te dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos como digo siempre en el siguiente vídeo Bye bye